Bienvenido, Marian. El colo. ¿Está bien el colo? Está bien, sí, sí. Estás muy bien. Más conocido como el colo. Más conocido como el colo, tal cual. Bueno, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, de la aventura de tu vida, pero tenemos un video para meternos en clima. Dale. ¡Qué grande! Muy emotivo, piel de gallina. El colo tirando pachas, ¿no? No, me agarró un distraído. Te agarró un distraído. ¿Qué te genera ver esto? Y la verdad, la primera vez que lo vi, se me ponía la piel de gallina. Una emoción muy grande escuchar el himno y las imágenes de saber que estamos a nada, de cumplir el sueño de mi vida. ¿Sos consciente de que están haciendo historia o ni pensás en eso? No, no pensábamos en eso. Pensamos en que todavía tenemos que entrenar mucho y tenemos que bancarnos el frío de la ciudad. Nada, estamos pensando más que nada en eso, en llegar bien a los Juegos y después que sea lo que Dios quiera. Nada, lo bueno es que como este video se hizo para hacer una charla donde nos despidieron en el shopping los gallegos y la verdad que estuvo muy lindo. Y ahora, mañana empezamos con un par de charlas que vamos a dar en algunos colegios. Así que lo bueno es eso, que podamos difundir esto para los más chicos. Bueno, es impresionante todo lo que le ha pasado a tu vida deportiva y personal, obviamente, porque es indivisible en un punto, imposible de separar. Todo lo que has crecido, Toronto con el bronce, el maratón de Buenos Aires, es realmente impresionante en muy poco tiempo. En muy poco tiempo sucede en estas cosas, pero es toda una vida de tratecito, ¿no? Sí, sí, una vida dedicada a esto, desde los 12 años. Por suerte, este último tiempo me está yendo muy bien y los resultados se están dando, pero hemos tenido épocas en las cuales fueron muy difíciles. No se dan los resultados, pero bueno, ahí está, como digo yo, el que llega es ese que siempre sigue para adelante, que nunca se rinde y el que a pesar de los malos resultados sigue entrenando. Y bueno, como yo siempre digo, nunca bajé los brazos, entonces por eso hoy estoy a punto de cumplir mis sueños. Y está bueno porque no es en soledad como era en otras épocas, ¿no? Cuando Leo Malgor, entrenador, por supuesto, te habla de su comienzo, que nadie corría, que la gente lo veía como un loco. Pero hoy sentís que son profetas en su tierra, digamos. Comparten la costa con un montón de gente que supongo que te alentarán. ¿Cómo son esas sesiones de entrenamiento? Sí, sí, es verdad. La verdad que cuando yo arranqué a los 12 años, hace mucho atrás, nosotros también corríamos por la costa y lo viví en carne propia. Eran los únicos tres o cuatro que corríamos por la costa. La verdad que nos veían como gente rara. Y hoy la verdad que el deporte, el running creció muchísimo, hay mucha gente que lo practica. Es más, este fin de semana hicimos una clínica de entrenamiento, junto con Leo, Marita Peralta y Daniel Díaz. Y vino gente de todo el país a compartir los entrenamientos con nosotros. La verdad que estamos como sorprendidos por todo lo que estamos viviendo. Bueno, y todo el trabajo que ha hecho y que hace Leo Malgor, que está rindiendo frutos como nunca. Sí, sí, es fundamental tener una persona que sabe tanto de esto y que ama tanto de esto. Leo es una persona a la cual nosotros siempre decimos, cuando él nos dice, tenés que hacer esto, nosotros agachamos la cabeza, o no, y lo hacemos porque él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, le hacemos caso en todo lo que nos dice. Hace algo maravilloso, Leo, que es que deja que ustedes compartan los entrenamientos, aparte de los entrenamientos, con el resto de atletas que son amateur, que no están en el nivel de ustedes, pero que participan de esa experiencia, que empuja mucho y supongo que a vos también te enriquece. Es que lo que tiene el ego es que nosotros entrenamos igual que lo que entrenan los amateur. Por ahí hacemos una o dos series más, pero cuando vamos a la costa y tenemos el circuito que hacen todos por la arena, las escaleras y en la loma, lo hacemos todos, lo hacen los amateur y lo hacemos nosotros. Me dice Miguelito un amigo que a otra velocidad igual. Bueno, sí, por eso digo, hacemos un par de circuitos más, pero todos hacemos lo mismo y eso está bueno. Que la gente ve que nosotros hacemos lo mismo y eso le llama mucho la atención. Piensan que nosotros hacemos cosas completamente distintas y la verdad que no, que es lo mismo que hacen cualquiera. Es muy inspirador, aparte para la gente que los ve, la gente que ya los tiene como un símbolo realmente. Y quiero hacer hincapié en esto porque no siempre ha sido así en Mar del Plata. ¿Viste? Es muchas veces complicada la relación. Y hoy son un símbolo, sentís que tienen el apoyo de todos. Sí, sí, hoy en todos lados nos reconocen, saben lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y la verdad que eso se siente. Por lo general, la mayoría de la gente siempre pasas por la calle, te saluda, te reconoce y te desea suerte y eso es lo lindo. Bueno, ¿cómo llegan? Le mandamos saludos a Marita Peralta, que no pudo venir. Está medio pachucha, me mandamos un beso grande. Está en cama, así que le mandamos saludos. La otra gran representante del running de Mar del Plata, que va a estar ahí en los Juegos. Segundos Juegos para Marita. Estos van a ser tus primeros olímpicos. Los primeros, sí, para mí los primeros. Bueno, contame todo, las sensaciones, cómo llegás. Estamos bien, estamos entrenando muy bien. Ahora estoy viajando el día miércoles a Costa Rica a competir una media maratón y después ya vuelvo, estoy tres o cuatro días con mi familia, recuperando muchos mimos y abrazos para después irme un mes. Entonces, estamos bien, estamos entrenando bien y la idea es llegar de la mejor forma posible. Sabemos que la parte más dura del entrenamiento todavía no lo hicimos, la vamos a empezar a hacer ahora cuando estemos en Paipa. Muy bien, Paipa es Colombia. Paipa, Colombia. Ahí me decías hoy a dos mil y pico de metros de altura. Casi dos mil y quinientos metros de altura. Me decías, es como si te taparan la boca con una máscara. Te falta el aire, simplemente. Es la sensación de que vas siempre agitado, de apenas salir a trotar, parece que llevas dos horas corriendo. Pero bueno, a medida que pasan los días te vas aclimatando y las sensaciones van cambiando. Y por lo general siempre al final de la preparación ya estamos entrenando a los mismos ritmos que entrenamos acá abajo. Muy bien. Y después de eso, la bajada a nivel del mar en Río. De ahí bajamos directamente el día 10 viajamos, llegamos el 11 a Río. Belén corre el día 13, Marita el día 14 y yo corro el día 21. Bueno, y son siempre un equipo, digamos. ¿Los tres tienen algún tipo de entrenamiento juntos, digamos, a nivel emocional? Y con Marita compartimos muchos entrenamientos. Los entrenamientos son los mismos. Lo único que varían son los ritmos, pero los dos hacemos el mismo plan de entrenamiento. Belén a hacer una prueba más corta y más rápida, los entrenamientos varían mucho. Pero sí, por lo general somos un equipo que vamos a todas las concentraciones juntos. Y eso está bueno porque ya nos conocemos bastante bien. Está buenísimo. Vas a tener la oportunidad de pisar por primera vez una vicia olímpica. Estuviste en los Panamericanos, que tienen una gran magnitud también, es verdad, y ahí fuiste bronce en el 2015. Pero ahora estamos hablando del tope de tope. Sí, sí. No se puede comparar una vicia de un Panamericano con los Juegos Olímpicos. Los Panamericanos por lo general en los deportes grupales no van los mejores. Y en los Juegos Olímpicos sí. Bueno, ¿y te ves cholulo ahí? ¿Foto? ¿Todo eso? Sí, alguna foto me voy a traer seguramente. Sí, sí, sí. Alguna foto me voy a traer. Bueno, y también los referentes en lo tuyo, ¿no? También, también, sí, obviamente. Lo bueno es que también vamos a ver un torneo de primer nivel. A mí me gusta mucho el deporte, así que quiero aprovecharlo también para ver otro tipo de deportes. Sí, vamos a estar ahí, disfrutando lo más que podamos, pero sabiendo que, nada, al competir al último día tengo que descansar también. Está muy bien. ¿Y cómo trabaja en el tema de la ansiedad y todo eso? Y eso es la parte más difícil, porque ya queremos que llegue el día de que se encienda la antorcha olímpica y llegar a la villa y entrar a la villa. Nada, intentamos hablar poco y nada durante los entrenamientos, pero siempre en algún momento sale el tema. Sí, claro. Y bueno, cuando sale el tema intentamos dispersarnos un poquito porque si no, nada, la ansiedad nos puede jugar en contra. ¿Cuál es tu objetivo personal? ¿Y ya tenés un plan de carrera en la cabeza? No, no, todavía plan de carrera no. El objetivo es entrenar bien este mes que vaya a Paipa, llegar de la mejor forma posible y hacer la mejor carrera que pueda hacer. Creo que cuando cruce la meta me voy a dar cuenta si hice una buena carrera o no y si di todo o no. Mi objetivo es dar todo y después, bueno, la posición, la verdad que no pensamos en eso. Bueno, ¿y qué les dice Leo? ¿Esto mismo? Sí, sí, Leo sabe el nivel que tenemos nosotros, sabe el nivel al que vamos a competir, sabe las condiciones a las que vamos a correr. No es normal que se largue una carrera en Río a las 9 y media de la mañana, va a hacer calor y mucho me da y sabe que eso nos va a jugar en contra. Así que sí, en ese sentido nos contiene bastante. Está muy bien. Y esa, digamos, la carrera en este caso es contra ustedes mismos, buscando superar sus tiempos. Sí, sí. Con el cual sabemos que está el pelotón de punta, que es el pelotón inalcanzable. ¿Cómo son? ¿Buena onda? Los candidatos se los ven medio antipáticos, ¿no? No, no, no. ¿Es buena onda? Los pocos que he cruzado, todos son buenas ondas. Sí, sí, sí. Hemos estado en el mundial de media maratón este año y, bueno, hemos pedido fotos, se han sacado fotos. No, no, la verdad que en eso somos todos deportistas amateur y sabemos cómo es esto. Bueno, obviamente va a estar toda la ciudad y todo el país, porque representan a Argentina también, haciendo fuerza con ustedes. Quiero que sepa, te lo hemos dicho muchas veces, un orgullo para nosotros. Da placer verlos ahí entrenando, saber que son parte de la ciudad, que la ciudad es el escenario para esta preparación y que van a estar ahí y obviamente vamos a estar todos prendidos a la tela alentando. Bueno, muchas gracias y nada, esperemos hacer un buen papel y volver contentos de los juegos, que es lo importante. Bueno, lo mejor es lo mejor, con toda la familia, por supuesto, que es fundamental, ¿no? Sí, obviamente, la familia, por suerte, al serse en Río, van a poder acompañarme. Genial. Va a ir mi mujer, mi hija, va a ir mis viejos. Le van a meter un poco de playa. Y mi suegra, así que, sí, sí, obviamente. El día de la carrera vayan, no se quede en la playa. Ellos sí, yo no, pero ellos van a disfrutar de la playa. Muy bien, Mariano Mastromarino, fuerte aplauso. Nuestro gran...